¿Sabes cómo aprovechar el potencial que nos brinda la educación a distancia? Descúbrelo en el Diplomado en Competencias Educativas Modelo ESAE-ILSE. Impartido por expertos, investigadores y autoridades académicas que comprenden la educación, la tecnología y su interrelación. Aprende a generar situaciones de aprendizaje para el desarrollo de cuatro competencias básicas de autogestión en el marco de la educación del siglo XXI. Diplomado en Competencias Educativas Modelo ESAE-ILSE. Inscripciones abiertas. Informes al 5550-024700, extensiones 1216 y 1238. En la página esae.ilseinternacional.org. En Facebook, ESAELATAM y en Twitter, arroba ESAELATAM. ILSE. El conocimiento nos transforma.